Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos Strawberry Tres sílabas Strawberry Acentuación en la primera sílaba Strawberry Pronunciación según el alfabeto fonético internacional Strawberry A continuación, un ejemplo en una oración Amo las fresas I love strawberries Ahora va un ejemplo de la vida real, primero sin subtítulos y luego con subtítulos Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de aprende inglés en español nivel básico 1 Donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas Gracias por ver el video